Y el que habló fue Juan Rivera, su hijo, que también estuvo presente. Veanlo ustedes. Yo quería que se desestimara. Claro, es una bronca menos para mi papá. Pero si se desestima, entonces no sale toda la evidencia. Entonces uno todavía queda manchado. Todavía queda uno como que, ah, pudieron haber hecho esto y aquello. Ya con esto sale toda la evidencia. Yo dije, ojalá, ahorita que estoy hablando con nuestro abogado, le dije, ¿cuándo va a ser esto? ¿Por qué? Porque quiero que salga ya, que salga todo lo que hay, todo lo oculto, todo lo negro que realmente hay, que salga, que si nosotros hicimos algo mal, que venga la ley contra nosotros. O sea, yo estoy muy tranquilo con ese rollo. Sé que no sucedió y ahora van a tener que comprobar las acusaciones que hacen. Órale, lo ha dicho Juan Rivera. Este juicio entonces comenzará en el mes de noviembre. Y aunque no se descarta que haya otra audiencia antes, mientras ambas partes tendrán que presentar las pruebas de las que está hablando Juan, que ellos están listos para presentar y demostrar la inocencia de Don Pedro. Yo lo que me imagino es, yo pienso, ¿qué diría Jenny si ella estuviese aquí viendo que sus hijos se enfrentan en contra de su papá? ¿Qué situación tan difícil cuando su padre, pues, los ayudó en su carrera y ahora son estos hijos contra tu padre o tu madre? Uy, yo creo que a mí me tendría tanta y tanta tristeza por eso.